Muchas gracias compañeros en Estudios, amigos televidentes de TVA1, el canal del pueblo. Vean que bonito, hemos llegado hasta la comunidad del Chaparral. En este momento, ¿dónde se está haciendo la reparación de las calles en este sector? Ya que en tiempos anteriores estaban en mal estado. Mira mi hermano, este es algo muy maravilloso con respecto a esto. Porque yo creo que hoy la municipalidad estamos mirando que se está identificando con todas las comunidades. Yo creo que esto es lo mejor que ha podido obtener la municipalidad. Porque ahorita, vaya, tenemos las calles malas. Hemos estado luchando, hemos platicado con Bernardo desde ya días. Y yo sabía que en un día, porque él me dijo, mire copa, me dice, espérese ahí, vamos a ver qué día de estos. Conseguimos las máquinas para mandarlas para Chaparral. Pues hoy fue el día y yo creo que en realidad hoy la comunidad se va a mirar con las calles mejores. Bernardo Herrera, también como regidor municipal, por parte de la corporación municipal, hoy dándole respuesta a esta comunidad, como lo ves, Chaparral. Y el compromiso ya también estaba hecho por parte del ingeniero José Tomás Ponce Pozas, como alcalde municipal, de venirles a reparar y a mejorar estas calles de aquí, de la comunidad de Chaparral. Que sabemos que son calles difíciles, duras, donde hay bastante piedra, pero el compromiso estaba y había que haber hacerlo. Entonces eso estamos haciendo para que en este sector donde se está trabajando la máquina ahorita, es para donde lleva el acceso a la zona productora de ellos, porque han tenido dificultades para sacar su producto. Y entonces ya con esto pues les estamos dando la facilidad de que lo puedan sacar y al mismo tiempo llevar lo que son las mejoras a su misma zona productiva, como es que entren vehículos y puedan llevar los fertilizantes y cualquier otro asunto que necesite en el sistema productivo. Como municipalidad de Olanchito, ¿siempre apoyando a las comunidades aledañas? Bueno, aún con las dificultades que tenemos de un solo patrón, patrón viejo, pero que siempre le damos el mantenimiento necesario, es por eso que estamos dándole respuesta, y no solo a Chaparral, incluso a varios sectores. Hace poco anduvimos por el lado del terrero, estuvimos también en el vallabajo, en el sector margen derecha, el vallarriba. Entonces todo eso lo estamos haciendo, incluso en el casco urbano, pues todos lo estamos haciendo de la mejor manera, incluso con algunos lugares con material de relleno, para poder que las calles puedan quedar mejor conformadas. En el arquitecto Aguriza también como oficina municipal, hoy dándole respuesta a lo que es esta comunidad de Chaparral, con la reparación de las calles. En esta ocasión pues estamos en la comunidad de Chaparral, con el mejoramiento de carretera, dándole atención pues a la población, en este caso solicitud que tuvimos de tu persona, para empezar, también pues un grupo de productores del sector de la comunidad nos lo mencionaban, y pues lo importante de esto es la respuesta casi inmediata que les estamos dando a ustedes como comunidad, y pues esperamos que sea de mucho beneficio. ¿Cuántos días son los que estará la máquina trabajando en este sector? Tenemos presupuestado trabajar dos días, esperamos que en esos días podamos resolverles a ustedes, de no ser así pues alargaríamos este tiempo a uno o dos días más. Como Municipalidad de Olanchito siempre preocupando, se dan para darle mantenimiento, hacer reparación de calles a las diferentes comunidades aledañas al municipio. Sí, correcto, ya pues ustedes mismos cubrieron en las semanas anteriores, estuvimos trabajando en el sector de Terrero, un aproximado de 21 kilómetros, el tramo que trabajamos, el tramo carretero en ese sector, luego pasamos a trabajar en el sector del Valle Abajo, donde estuvimos trabajando en La Sabana, también estuvimos trabajando en Plan Grande, muy satisfechas estas dos comunidades, por la respuesta también inmediata, también en otros barrios y colones de nuestro municipio, que lo hemos estado trabajando el sábado, de hecho estuvimos trabajando en la colonia de Buenos Aires, si no me equivoco, que queda al noreste de la colonia de Gran Comisión, solicitudes también que habíamos tenido de diferentes habitantes de ese sector, y pues ya la respuesta se les dio, también de forma inmediata, y esperamos continuar así para poder cubrir las necesidades de la población. Estoy muy contento, sinceramente, porque teníamos problemas en estos caminos, uno, porque no podíamos entrar hasta la vega, sacar a veces su chatilla, su plátano, los que dejó el huracán, la llena, pero ya con hoy y mañana según esté en la máquina, creo que ya vamos a quedar habilitada esta zona de aquí, solo nos va a hacer falta lo que es la parte de la comunidad, de las calles, la avenida, para que ya nos queden bien hechas las entradas y salidas, porque hay pulperías arriba y los carros de las bodegas, cuando vienen a dejar el producto que se compra, casi se dan vuelta porque caen aún los anjos muy hondos, y eso nos tiene preocupados. Son las palabras por los habitantes de esta comunidad, también el presidente del patronato, donde hoy están recibiendo el apoyo por parte de la municipalidad, ya que hace dos años no se les hacía lo que es la reparación de calles en esta comunidad, pero ya hoy por parte del ingeniero José Tomás Ponce Posa, y también comandada por lo que es la oficina de ingeniería, lo que es el arquitecto Agurcia, hoy están recibiendo respuesta inmediata. Hoy González, Luis del Arca, volvemos hasta los estudios principales de TVA One, el canal de nuevo.